Hola, muy contentos aquí en la colonia Jardines del Sol, porque ya es una realidad esta área infantil que me habían pedido los niños de esta colonia para su convivencia y poder ir forjando los niños que queremos que tengan lugares de deporte, de sano esparcimiento, pero no solo eso, en esta parte de la colonia van a estar las áreas deportivas, va a estar el gimnasio al aire libre y la zona donde las familias pueden convivir, complementando el centro comunitario que lo estamos remodelando para que todas las familias de la colonia Jardines del Sol puedan tener un espacio digno, en verdad ahora que los chiquitines están viendo estos juegos están totalmente emocionados, entusiasmados, para que ya próximamente inauguremos aquí en Jardines del Sol esta obra tan esperada para todos los vecinos.